Ok, querido grupo, aquí estamos. Llegamos al super parque de diversiones. Se puede mover de manera libre, pero por favor recuerden no separarse. Sarah y Julia no van a narrar, ¿ok? Sí, ok. ¡Guau! ¡Qué cosas tan locas! ¿A dónde vamos? No puedo decidirme. Sarah, mira. Sé que existe aquí. Plastilina inteligente, super sans. ¿Quieres ir a lo de la plastilina inteligente? ¿Qué es una plastilina inteligente? ¡Ven, vamos! ¡Sarah, ven, ven, ven! ¡Esto es súper divertido! ¡Guau! ¿No te caes? No se hagas miedo, ven. Mejor no. ¡Guau! ¡Sustente! ¡Guau! ¡Casi caemos! ¡Julia, ten cuidado! Ven, te ayudo. ¡Y esto es negro! ¡Guau! ¡Genial! ¿Cómo se siente? ¡Guau! ¡Muy pegajoso! ¡Eww! ¡Sara! ¡Está llena de plastilina! ¿No quieres entrar, Julian? ¡Vamos a otro lado! ¡Ten cuidado! ¡Ah! ¡No me va a pasar nada! ¡Julian, ten cuidado! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Eso fue divertidísimo! ¡No! ¡Es muy peligroso! ¡Ah! ¡No pasó nada! ¡Tranquila! ¡Mira! ¡Sara! ¡Ahora vamos a otro lado! ¡Mira! ¡Es un pulpo! ¡Guau! ¡Se ve súper! ¡Nunca había visto nada igual! ¿Y tú? ¡Neeh! ¡Vamos grupo! ¡Es hora de irse! ¡Sara! ¿Escuchaste? ¡Ya debemos irnos! ¡Ah, no! ¡Yo quería quedarme mucho más! ¡No! ¡No! ¡Gracias!